Muchísima gente, créeme, te va a decir, te vas a morir de hambre si estudias esa carrera. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quería platicar con ustedes de un tema que es súper común. Creo que todos en algún momento de nuestra vida llegamos a un punto en el cual no sabemos ni qué hacer con nuestra vida en cuanto al área profesional se refiere. Obviamente hay personas que una vez salen del colegio tienen súper claro lo que quieren, pero hay otras personas que no. Muchas veces cuando somos niños tenemos una idea de lo que queremos ser cuando estemos grandes, pero en muchos casos esa idea cambia conforme tú vas creciendo por muchísimas cosas que puedan pasar en tu vida. Por ejemplo, yo cuando era niña yo quería ser maestra. Ya cuando entré al colegio decidí estudiar computación. Cuando yo me mudé a este país también tenía eso de que ok, yo voy a estudiar computación. Pero en la mayoría de los casos cuando te toca elegir una carrera viene la presión de los padres. A mí no era que me presionaban, pero mi papá siempre me preguntaba, ok, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes en mente? Y yo le hacía las cruces cuando mi papá me preguntaba eso. Y decía, yo le viene otra vez con la misma pregunta. ¿Por qué? Porque yo realmente no sabía cómo contestarle. Yo simplemente le decía, bueno, estoy estudiando y quiero estudiar esto y ya. Yo nunca le daba como una respuesta absoluta, entonces él siempre me preguntaba. Entonces yo le decía, quiero estudiar, no sé qué. Y siempre le decía, no sé. Entonces él me decía, y si tú no sabes, ¿quién sabe? En ese entonces era yo saliendo de la high school al colegio. De igual manera yo siempre tenía esto, ok, yo quiero estudiar computer science, algo que tenga que ver con computadoras. Miren las cosas que hace Dios y cuando yo me inscribo en el colegio, creo que hicieron por error, no sé, me pusieron en estudios generales. Pero gracias a Dios pasó de esa manera porque llegó un punto en el que yo no estaba segura si lo que yo quería estudiar era en realidad lo que yo quería. A medida fue pasando el tiempo y mi papá me seguía preguntando, me hice la pregunta a mí misma seriamente. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero estudiar? Ok, sí me gusta la computadora, pero like, ok, ¿es eso en verdad lo que quiero hacer? Entonces si tú estás pasando por ese momento ahorita, déjame decirte que tómate tu tiempo en descubrir qué es lo que realmente quieres. Y se los digo por mi propia experiencia porque uno dice, bueno, pero yo ya tengo tantos años y el tiempo pasa y no me voy a graduar o voy a salir muy vieja de la universidad o del colegio. Entonces yo te aconsejo que si no sabes que quieres estudiar, intentes muchísimas cosas. Entonces yo vine y hice lo siguiente, ok, hay muchísimas carreras, hay muchísimas cosas que puedo hacer. Puedo ser escritora de libros, puedo ser pintora, puedo ser cantante, puedo ser actriz, puedo ser doctora, puedo ser enfermera, puedo ser profesora. Infinidad de cosas. Yo sé que es muy difícil porque a veces uno ve personas y dice, bueno, pero ella es buena jugando fútbol, bueno, pero ella es buena modelando o ella es muy buena escribiendo. Yo en mi opinión siento que hay personas que traen como su don, ¿sabes? Como su don. Pero de igual manera hay personas, habemos personas que no nacimos quizás con el don, pero podemos trabajar y si en verdad te gusta, lo puedes llegar a lograr. Estás en el punto en el que dices, bueno, no sé para qué soy bueno, yo creo que no soy bueno para nada. Mi consejo para ti es que experimentes. Porque a veces uno puede ser bueno en algo pero nunca lo ha intentado o nunca lo pensó y no sabes que eres bueno para eso. No sabes que te gusta porque nunca lo has intentado. Yo me puse a hacer infinidad de cosas. Yo me ponía a escribir, a ver si se me daba lo de escribir, si me gustaba, a escribir como historias por si quieres ser escritor de libros. Me puse a cantar. Yo sé que puedes sonar un poquito, pero intenta, muchas cosas. Me puse a cantar, a dibujar, a hacer muchísimas cosas. Entonces me puse a investigar, a hacer de todo y dije, bueno, ¿en qué soy buena o qué me gusta hacer? Y me puse a pensar, desde que yo estaba en el colegio siempre me gustaba, you know, en el PowerPoint, yo siempre me ofrecía hacer las presentaciones porque me encantaba darle animación al texto. Me encantaba combinar los colores, el fondo, algo que se viera bonito. A mí eso me encantaba. Entonces en computadora a mí me gustaba más que todo el área de diseño, el área de hacer que las cosas se vean bonitas. En la casa me gustaba muchísimo arreglar, como que se viera bonito, que no sé qué. Bueno, me gusta diseñar, me gusta colores, me gusta computación. ¿Por qué no hago diseño de páginas web o crear páginas web? A mí nunca se me pasó por la cabeza llegar a ser diseñadora de moda. Entonces ya que me gustaba mucho eso de colores y todo eso, más que yo nunca, como a veces como que nunca hayas ropa que te queda súper bien o nunca hayas. Entonces dije yo, bueno, ¿por qué no combino esas dos cosas juntas? Entonces de esa manera yo me decidí a estudiar diseño de moda. Pues nada, hasta el sol de hoy estoy estudiando diseño de moda. La verdad me encanta muchísimo, me encanta, me encanta. Y no me arrepiento, no me arrepiento de haberme decidido por esa opción. Como les decía antes, si tú decides una carrera y a medio camino, tú no te sientes segura o seguro, piénsalo muy bien, porque se trata de tu futuro. Miren, con todo esto yo llegué a la conclusión, he llegado a la conclusión de que uno como ser humano puede hacer lo que uno quiera. Me explico, a mí no me gusta la medicina, pero yo sé que si yo estudio medicina y me pongo pilas, yo puedo aprender, yo lo puedo hacer. Si yo me pongo pilas a ser abogada, yo lo puedo hacer. Si somos capaces, sí, que a veces somos haráganes también. Pero hay una gran diferencia entre poder hacerlo y que te guste hacer lo que estás haciendo. Entonces por eso les digo, si no saben, tómense su tiempo. Miren, a veces los padres, se los digo por personas que yo conozco, los padres como que juegan un papel súper importante en esto. Y a veces presionan a los hijos en, no, yo no quiero que estudies eso, yo quiero que estudies esto porque te va a dar más dinero, más posibilidades de ir a un trabajo. Y eso es entendible porque yo sé que los padres quieren lo mejor para uno. Un consejo, una sugerencia está bien, se aceptan, pero hay que pensar bien. Una cosa es que te den una sugerencia y otra muy difícil que te obliguen a estudiar algo que tú no quieres estudiar. Entiendo a los padres, pero al mismo tiempo siento que ellos tienen que entender que se trata de tu vida, se trata de mi vida. Y uno es el que va, si yo decido estudiar algo que a mí no me gusta solo por complacer a mis padres, yo soy la que voy a vivir toda mi vida amargada en un trabajo que no me gusta. Imagínate que a ti te guste muchísimo dibujar, tú puedes pasar horas dibujando, no importa, tú lo disfrutas. Imagínate que además de que lo disfrutes, te estén pagando por hacer eso. ¿Quién no quisiera eso en la vida? No va con más ganas de trabajar porque va a ser algo que le gusta y además de eso, te lo están pagando. Y al igual, al momento de ir a las clases, si saben esas clases que son necesarias para la carrera como clases generales, uno, ¡ay, tengo matemáticas! ¡ay, tengo español! Igual no le pones mucho interés, en cambio cuando es una clase de tu carrera, de algo que te gusta, tú vas a clase con ganas de aprender y tú pones atención a toda la clase, estás súper pendiente porque en verdad quieres aprender eso, te interesa eso. Entonces mi consejo para ti, vas a ver una experiencia, es el siguiente, hazlo, escoge algo que te guste. Sin importar lo que la gente diga, muchísima gente, créeme, te va a decir, te vas a morir de hambre si estudias esa carrera. Te pueden decir, bueno, mejor ve a buscar un trabajo y ahí te pagan a tanto la hora. Yo siento que cuando uno ama lo que hace, al final del camino te va a dar frutos. Entonces hasta aquí este video, todo lo que yo les dije es basado en mi experiencia, porque como les digo, se trata de tu vida. Tus padres tienen que entender que ellos ya vivieron su vida, ellos están viviendo su vida, pero a ti te toca vivir tu vida. Y pues nada, hasta aquí este video, espero les haya sido útil. Como siempre, si tienen alguna sugerencia, no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye, nos vemos en el siguiente video.